El cuarto congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado entre el 10 y el 14 de octubre de 1991 en la heroica ciudad de Santiago de Cuba, transcurrió con la decisión de salvar la patria, la revolución y el socialismo. Un año de mucha incertidumbre y en circunstancias especialmente complicadas. A diferencia de los anteriores, no se presentó un informe escrito. Fidel, apartándose de los formalismos, analizó el impacto que causó en el país la desaparición del campo socialista y cómo esta grave situación, a pesar del significado trascendental que tuvo, se adoptaron las decisiones y se tomaron las medidas indispensables, entre ellas, las relacionadas con el uso racional del combustible. Ahora tenemos que atenernos a los hechos, señaló Fidel en las palabras de inauguración del Congreso. El campo socialista se derrumbó y se inició un camino de regreso al capitalismo. Tal situación colocaba al país en el umbral del periodo especial, lo cual vaticinaba la llegada de los momentos más difíciles vividos por la revolución y la amenaza inminente de las conquistas alcanzadas. El enemigo imperialista calculó que llegaba para Cuba la hora final. El país estaba viviendo un periodo histórico excepcional. A pesar de ello, se realizó un gran esfuerzo en la preparación del pueblo y sobre todo de la militancia del partido para llevar a cabo lo que Fidel llamó un congreso en armas. Ante tal situación, el Congreso consideró necesario aplazar el cumplimiento del programa del partido y adoptar las medidas excepcionales que permitirían enfrentar exitosamente la tensa etapa que se aproximaba, tanto en lo económico como en lo social. Seguir reforzando la defensa del país y colocar el trabajo político e ideológico en función del extraordinario esfuerzo que sería imprescindible desplegar para hacer realidad el llamamiento de Fidel. A salvar la patria, la revolución y las conquistas del socialismo. Asimismo, se debatió y aprobó la entrada de los creyentes en el partido, el papel de la ciencia en función del desarrollo de la nación, el mercado libre campesino, la lucha contra el delito y otros importantes temas. La esencia de este congreso se puede encontrar en las palabras de su primer secretario Fidel Castro cuando planteó. Hoy luchamos no solo por nosotros mismos, no solo por nuestras ideas, sino que luchamos por las ideas de todos los pueblos explotados, subyugados, saqueados, hambrientos de este mundo. Luego nuestra responsabilidad es mucho mayor. A este congreso correspondió el análisis del periodo especial y las medidas implementadas por el proceso de rectificación y se discutieron y aprobaron las siguientes resoluciones. Estatutos y el programa del partido. El perfeccionamiento de la organización, funcionamiento de los órganos del poder popular, el desarrollo económico del país y la política exterior. También se aprobó la resolución que faculta el comité central del partido para tomar decisiones en correspondencia con la situación que vivía el país. El comité central quedó integrado por 225 miembros. En su primer pleno fueron ratificados Fidel y Raúl como primer y segundo secretarios respectivamente y elegidos los demás miembros del buro político. En la clausura del congreso, Fidel señaló. Nuestro congreso ha sido un ejemplo. Hemos dicho que es el congreso político más democrático que ha habido nunca en nuestro país. Pero podemos decir que es el congreso político más democrático que ha habido nunca en el mundo. La amplitud con que se discutió, la libertad con que se discutió, la sinceridad, la franqueza, la conciencia, nos recuerdan otros libros en la historia. La honestidad con que se discutió y además la unidad con que se discutió, cada criterio fuese cual fuera el criterio, el respeto con que se discutió. Años de trabajo y entrega al ideal socialista se verían acompañados por los patriotas cubanos hasta la próxima cita. Este congreso es algo más. La convicción que no implica.